Tweet mayor que, mayor que decenas de mapuches celebran en la capital chilena el Año Nuevo Indígena nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que decenas de mapuches celebran en la capital chilena el Año Nuevo Indígena varias decenas de mapuches celebraron hoy frente a la Universidad de Chile la milenaria ceremonia de Huitripantu, a través de la cual los pueblos indígenas celebran el solsticio de invierno, que enmarca el inicio de un nuevo año. Varias decenas de mapuches celebraron hoy frente a la Universidad de Chile la milenaria ceremonia de Huitripantu, a través de la cual los pueblos indígenas celebran el solsticio de invierno, que enmarca el inicio de un nuevo año. Algunos mapuches, ataviados con sus prendas típicas, resaltaron este viernes la emotividad del momento y pidieron por un año con buenas siembras y mejores lluvias, en un país en que precisamente los chaparrones han estado escasos en las últimas décadas. En un hecho inédito, los presentes también apoyaron la causa feminista que miles de estudiantes chilenos llevan a cabo hace semanas con la ocupación de universidades tradicionales y marchas multitudinarias. Durante años, los mapuches han esperado el Huitripantu, respaldados por la creencia de que el cambio, regido por la luna, provoca el brote de los vegetales y la reproducción de los animales, inaugurando un nuevo periodo. Lea más, el viejo ciclo, de siembras y cosechas, se había terminado y la energía del sol llegaría para aportar su energía a la naturaleza y a los humanos. Las celebraciones del Año Nuevo Mapuche, por ello, son celebradas con alimentos, juegos y tradiciones típicas del pueblo. Además, sin embargo, las instancias más reveladoras de la noche se generan en la conversación compartida entre los kimchi, sabios, y los niños. En el sur de Chile, el ritmo del cultrún, tambor mapuche, y un juego de palín, chueca, marcan la llegada del nuevo tiempo de lluvias que antecede a la época de brotes. En adelante, se espera que la Ñuquemapú, madre tierra, renazca de las lluvias con la esperanza de mejores tiempos.